¡Hey! ¿Qué es lo que, Capitán? Es nuevamente por acá, traiéndoles un nuevo contenido, un nuevo video al día de hoy, claro que sí, como vieron en el título. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del Capitán. Vamos a hablar de Derek Jeter, el histórico jugador de los Yankees de Nueva York. Antes de comenzar, enviarles saludos a Pedro de León, José Guachimán, Carlos José, Héctor Flores y Luis Alberto Terán, Luis Alberto Pérez, Derwis Romero y Héctor Peña que pidieron este video con mucho cariño, así que para ustedes va este video. Antes de comenzar, pedirle a que revise si están suscritos, si no me ayudaría muchísimo dándole al botón de suscribir, dándole like, comentando. Bueno, ya no voy a hablar más, vamos directo al mambo, señores. ¡Vamos al mambo! Y es que no hay suficientes palabras para describir a Jeter. Líder, profesional, respetuoso, digno. Todas ellas son palabras que expresan no solo el tipo de jugador de béisbol que es Jeter, sino también la leyenda en la que se convirtió. Nació como Derek Sanderson Jeter el 26 de junio de 1974 en Pequanot Township, Nueva Jersey. El béisbol siempre estuvo en su sangre, al igual que su futuro equipo. Su padre, el doctor Charles Jeter, jugó al béisbol en la Universidad de Figgs en Tennessee. Irónicamente, Charles ocupaba el puesto de shortstop, la misma posición que Jeter ocuparía años después. Mi padre había sido shortstop cuando estaba en la universidad, comentó una vez Jeter. Y ya sabes, cuando eres un niño quieres ser como tu padre. Aunque su padre lo introdujo en el béisbol, fue a su abuela la culpable o la responsable de corromper a Jeter para que se convirtiera en un fanático de los Yankees. Como buen fanático de los Yankees, idolatraba a Dave Winfield, jugador que más adelante citaría sería una inspiración para su carrera. La familia Jeter vivía en North Arlington, Nueva Jersey, pero se trasladó a Kalamazoo cuando Derek tenía 5 años. Después de jugar en las ligas menores, Jeter pasó a ser una estrella en ascenso en el Instituto Kalamazoo Central. En su segundo año, batió un promedio de 557 y obtuvo un promedio de 508 con 7 honrones y 23 carreras impulsadas en su tercer año. Por su excelente año, Jeter recibió el premio de la Asociación de Entrenadores de Dísbol de América y fue nombrado jugador del año de la escuela secundaria del USA Today. En diciembre del 2003, Jeter ingresó en el Salón de la Fama del Atletismo de la Escuela Secundaria de Kalamazoo por los años que pasó en el instituto. Con su estrella en ascenso, Jeter se graduó en el Instituto de Kalamazoo Central y fue a la Universidad de Michigan. Después de solo un semestre, el joven Jeter fue elegido en sexto lugar por los Yankees en el draft de las Grandes Ligas de 1992. Con una seria decisión en la vida, Jeter eligió ser profesional, pero prometió volver algún día a la universidad. Derek comenzó a jugar en la Rocket League antes de ascender al nivel de la Liga Menor, clase A baja. Permaneció allí durante dos años, recogiendo varios premios, incluido el título de prospecto más destacado de las Grandes Ligas. En el año de 1994, el capitán fue nombrado jugador del año de las Ligas Menores, bateando 344 con 5 honrones, 68 carreras impulsadas y 50 bases robadas. Con sus números combinados a través del sistema de granja de los Yankees elevados, Jeter también recibió el honor de jugador más valioso de la Liga Estatal de Florida. Con los galardones de las Ligas Menores, Jeter estaba finalmente listo para cumplir el sueño de su vida, hacer historia y dejar huella en el mundo del béisbol. El 29 de mayo de 1995, Jeter recibió la llamada al programa. Hizo su debut en la MLB contra los marineros de Seattle. No consiguió un hit en su primer partido, pero registró su primer hit al día siguiente contra el lanzador de Seattle, Tim Belcher. Jeter fue titular en 13 partidos desde la posición de shortstop en el 95 y jugó un total de 15 partidos. Sin embargo, fue enviado de vuelta a las Ligas Menores antes del final de la temporada. A pesar de la opción de volver a las Ligas Menores, Jeter volvería a jugar el shortstop para los Yankees en 1996 para no volver a ser degradado nunca más. El día de la inauguración del 96, Jeter empezó el puesto de shortstop, en el que permaneció hasta el final de su carrera sin haber abandonado nunca su posición. Aquel día conectó su primer honrón en las grandes ligas, mientras la leyenda del campo corto de los Yankees, Phil Rizzuto, lo anunciaba desde la cabina de retransmisión. Rizzuto fue quien dijo que veía algo especial en Jeter. En su primera campaña completa, el toletero logró 183 hits, incluidos 25 dobles y 6 triples, anotó 10 honrones, impulsó 78 carreras y tuvo un promedio de 314 en el plato. Con grandes números pasó a ganar por unanimidad el premio al novato del año en 1996, convirtiéndose en el primer Yankee en capturar el premio desde Dave Righieri en 1981 y solo el octavo Yankee en la historia en obtener el honor. Por unanimidad, creo que tuve algunos familiares apoyándome con la votación, dijo Jeter en broma New York Times después de enterarse que había ganado el premio. Jeter se impuso fácilmente a James Baldwin de los Medias Blancas de Chicago como novato del año con 140 puntos frente a los 64 de Baldwin. Con la espectacular temporada que tuvieron los Yankees en 1996, Jeter estaba en su primera de muchas apariciones en los playoffs. De manera sorprendente, estuvo involucrado en uno de los momentos más memorables de la serie de campeonato de la Liga Americana de 1996 en el estadio de los Yankees contra los Orioles de Baltimore. En el primer partido elevó una bola hacia el jardín derecho, con la pelota alejándose, pero sin salir del patio. Un aficionado de 12 años llamado Jeffrey Mayer alcanzó la pared con su guante de esbol y convirtió el inevitable flyout de Jeter en un honrón. El jardinero de los Orioles de Baltimore, Tony Tarasco, discutió de forma vehemente con el árbitro, pero fue inútil. La bola fue declarada fuera de combate y los Yankees acabaron ganando el partido en concentradas, llevándose la serie por cuatro juegos a uno. Tras superar a los Orioles, los Yankees se enfrentaron a los Bravos de Atlanta en la serie mundial del 96. Jeter hizo una serie decente para un novato, con un promedio de 250 en el plato, recogiendo cinco hits del clásico de otoño en 20 bateos con una carrera impulsada y cinco carreras anotadas. Al día de hoy, Jeter considera la serie mundial de 1996 como el recuerdo más entrañable como jugador del béisbol. En palabras del pelotero, cada vez que ganas en casa es especial, pero ganar la serie mundial de 1996 destaca porque es la primera vez que lo hicimos, dijo Jeter al Daily News. En su segundo año, el toletero volvió a tener buenos números, igualó su total de honrones del 96 con 10, añadió 190 hits con 70 carreras impulsadas y un promedio de 291. También demostró que podría jugar muy bien a la defensiva en el año 97, logrando un porcentaje de fildeo de 975. Lamentablemente, los Yankees no lograron volver a la serie mundial para defender su corona en el 97, perdiendo en la serie divisional de la liga americana ante los indios de Cleveland. Pero Jeter y los bombarderos del Bronx volverían al clásico de otoño antes de lo que pensaban. Los Yankees desafiaron la lógica en 1998, ganando la asombrosa cifra de 114 partidos durante la temporada regular. Batió 324 en el año, con 84 carreras impulsadas. Registró 200 hits por primera vez en su carrera, alcanzando la base segura 203 veces. Por su brillante actuación tanto ofensiva como defensivamente, Jeter fue seleccionado para su primer equipo de All-All-Star en 1998. El ritmo continuó en 1999, cuando Jeter realizó posiblemente la mejor temporada de su vida. Su promedio del plato fue de 349, el mejor de su carrera con 24 honrones y 102 carreras impulsadas. Se convirtió en el segundo campo corto de los Yankees en la historia en conseguir tantas carreras. Y lideró la liga americana en la categoría de hits con 219. Alcanzando de nuevo la cima del béisbol, los Yankees se encontraron con el equipo al que habían vencido en 1996, los Bravos de Atlanta, en la revancha de la Serie Mundial del 99. Jeter igualó su promedio de la Serie Mundial anterior, bateando 353 en el plato en el Clásico de Otoño del 99. Consiguió 6 hits con una carrera impulsada y una anotada, y los Yankees volvieron a ganar la Serie Mundial. En el año 2000 fue una especie de año malo para los Yankees, ya que tuvieron un resultado de 87 victorias y 74 derrotas en la campaña, el peor récord que había tenido el equipo durante los últimos años. Jeter mantuvo la cabeza alta con un promedio de 339 en el plato, con 15 batazos y 73 carreras impulsadas. Ese verano, Jeter también fue seleccionado para el equipo All-Star por tercera vez en su carrera y tuvo un gran impacto en el juego. Jeter tuvo 3 hits, 2 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. Se convirtió en el primer Yankee de la historia en ganar el premio MVP del Partido de las Estrellas. Los Yankees obtuvieron el éxito suficiente al final de la temporada 2000 para llegar de nuevo a la Serie Mundial. Esta vez se enfrentarían a sus rivales de la ciudad, los Mets de Nueva York. Jeter saltó a la vista de todos en el Clásico de Otoño con un porcentaje de 409, con 9 hits en 22 oportunidades al bate. Hizo dos honrones, incluyendo un batazo largo en el cuarto juego. Con los Yankees aplastando a los Mets en 5 juegos y ganando su título mundial número 26, Jeter fue nombrado MVP de la Serie Mundial. Tras la campaña del campeonato del 2000, Jeter tuvo otro año estelar. Batió 311 en 2001 con 21 honrones y 74 carreras. Los Yankees siguieron ganando y llegaron a la postemporada por séptimo año consecutivo. Siempre había mostrado sus habilidades ofensivas, pero su destreza defensiva fue puesta a prueba en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Atléticos de Oakland. En el tercer partido, con Jeremy Jambi en primera base, Terrence Long batió un doble por la línea del jardín derecho. El jardinero de los Yankees, Shane Spencer, recuperó la pelota, pero no alcanzó a su hombre de corte, el primera base, Tino Martínez. Con Jambi rodeando la tercera y la pelota bajando por la línea en la primera base, Jeter llegó muy lejos de su posición, arrebató la pelota y se la pasó al receptor Jorge Posada como un mariscal de campo que entrega la pelota a un corredor. Jambi fue carne en el plato de home para un out que salvó la serie. Los Yankees se enfrentaban a la eliminación en ese partido, pero siguieron ganando gracias a la muestra de la excelencia mental de Jeter. La Serie Mundial enfrentó a los Yankees con los Diamondbacks de Arizona y resultó ser un espectáculo memorable. Aunque el béisbol no fue el centro de atención del 2001, ya que Estados Unidos estaba de luto por los atentados terroristas del 11 de septiembre, los Yankees volvieron a ser el centro de atención del Clásico de Otoño. Tratando de ofrecer un pésamo a la ciudad de Nueva York, los Yankees ganaron el tercer partido después de perder el primero y el segundo, pero el gran momento de Jeter llegaría en el cuarto partido. En un juego empatado 3-3, vino a batear en la parte baja del décimo. Cuando el reloj del Yankee Stadium marcaba la medianoche y la Serie Mundial se jugaba por primera vez en el mes de noviembre, el mundo observó como Jeter disparaba un cuadrangular ganador en el porche corto del Jardín Derecho ante el cerrador de los cascabeles de Arizona, Byung Hyun Kim. Los Yankees ganaron el partido por 4-3 e igualaron la Serie a dos partidos por bando. Nunca había bateado un honrón de desempate, ni en las ligas menores, ni en la escuela secundaria, dijo Jeter después del partido. Cuando lo batié por primera vez no tenía ni idea de que iba a salir, pero una vez que lo hizo fue una sensación muy especial. Y como fue la primera vez que hubo béisbol en noviembre y Jeter batió en el partido ganador, se le dio el apodo de Mr. November, por supuesto. Reggie Jackson, otra leyenda de los Yankees, recibió el apodo de Sr. Octubre después de dar un espectáculo de bateo en la Serie Mundial de 1977. Jackson asistió al cuarto partido de la Serie Mundial del 2001 e incluso charló con Jeter antes del partido fuera de la jaula de bateo. No sabía que iba a compartir el apodo del Sr. Mets con Jeter antes del comienzo del que pronto sería el clásico partido. Desgraciadamente los Yankees cayeron ante los cascabeles de Arizona en 7 partidos, pero el clásico de otoño del 2001 nunca se olvidará, ni tampoco el Sr. November. Jeter añadiría a su lista de galardones el 3 de junio del 2003, lo que llevaría como estandarte durante toda su carrera. Sería nombrado como capitán de los Yankees de Nueva York. Se convirtió en el primer capitán desde que Don Mattingly recibió el título en 1985 y el undécimo capitán del equipo en la historia de los Yankees. Al ser el capitán, se unió a jugadores de la talla de Babe Ruth, Lou Gehring y Thurman Munson que le precedieron. El día que fue nombrado capitán, Jeter emitió esta declaración. Es un gran honor. Ser capitán de los Yankees de Nueva York no es un título que se lance a la ligera. Es una gran responsabilidad que me tomo muy en serio. Agradezco al Sr. Straybrenner por haber confiado tanto en mí. A pesar de perderse un tiempo antes del inicio de la campaña por una dislocación del hombro, Jeter predicó con el ejemplo en 2003. Igualó su promedio de 1998 con 324. Anotó 10 honrones. E impulsó 52 carreras en los 119 partidos que disputó. Los Yankees volvieron a llegar a la postemporada. Y fue un partido extraordinario. El de la serie de campeonato de la liga americana. Los Yankees se enfrentaban a sus archienemigos, los Medias Rojas de Boston, en la última ronda de la postemporada antes de la serie mundial. En un esfuerzo por revertir la maldición del bambino, los Red Sox estaban por delante de los Yankees por un marcador de 5 a 2 en la octava entrada. Necesitando solo 5 outs defensivos para llegar a la serie mundial, Jeter llegó al plato en la parte baja de la octava y conectó un doble, iniciando un rally de los Yankees que acabarían empatando el partido 5 a 5. Cuando la batalla de los pesos pesados se prolongó, más allá de las 9 entradas y hasta la parte baja de la undécima, Aaron Boone conectó un glorioso honrón por encima del muro del jardín izquierdo del Yankee Stadium para romper el corazón en pedazos de los Red Sox, venciéndolos por 6 a 5 y enviando a los Yankees al clásico de otoño una vez más. Después del partido, Jeter sintió que los Yankees recibieron una intervención divina. Creo los fantasmas, dijo Jeter a la prensa. Tenemos algunos fantasmas en el estadio. Jeter y los Yankees realmente creían que Dios y el espíritu de Bate Root los estaban cuidando en esa fría noche de octubre en Nueva York. Y después de la victoria durante la celebración, el equipo de los Yankees liderado por Jeter se dirigió al monumento de Bate para darle las gracias. Los Yankees se enfrentaron a los Marlins de Florida a la serie mundial del 2003. Jeter demostró una vez más su valía en la postemporada con 9 hits en 26 oportunidades al bate, un promedio de 346. Añadió a su currículum dos carreras impulsadas más en la serie mundial, junto con cinco carreras más anotadas. Incapaces de alcanzar a los Fitch, los Yankees perdieron la serie en seis partidos a pesar de la excepcional fortaleza de Jeter. Tras la pérdida de las series mundiales ante Florida, Jeter se hizo con la temporada 2004. Casi igualó el total de honrones más alto de su carrera con 23 en la temporada, un promedio de bate de 292 y 78 carreras impulsadas. Además de recoger el primer guante de oro de su carrera en base a su destreza defensiva, también estableció un récord en su carrera en cuanto a bateo de dos bases con 44 dobles en el año. Además fue segundo en la Liga Americana en carreras con 122 y terminó segundo en promedio de bateo en bolas en juego con 394. Tal vez su exhibición más superheróica se produjo el primero de julio de la temporada 2004. Enfrascado en un acalorado partido 3-3 contra los Boston Red Sox en casa, Trott Nixon estaba en el plato con corredores en segunda y tercera con dos outs en la parte alta de la octava entrada. Nixon lanzó un fly hacia la esquina de tercera base, obligando a Jitter a correr por la pelota. Tan rápido como el relámpago, Jitter corrió hacia la tercera base y atrapó la pelota en movimiento. Sin ningún lugar a donde ir y con los brazos extendidos como Superman, Jitter voló por encima de la barandilla de la tercera base y hacia las gradas, completando la captura y terminando la entrada. Como un soldado herido, Jitter salió ensangrentado, golpeado y mayugado, y se vio obligado a abandonar el partido. En una buena noticia para Jitter, los Yankees ganaron el partido por una cuenta de 5-4. Pero todo lo bueno tiene que llegar a su fin, ya que los Yankees tuvieron una postemporada olvidable en 2004. Con una ventaja de 3 juegos a 0 sobre los Red Sox, los Bombers sufrieron un colapso insondable. Perdieron 4 juegos consecutivos y perdieron 4 juegos a 3. Los Medias Rojas ganarían la Serie Mundial, mientras los Yankees solo podían ver cómo se invertía la maldición. Después de la decepcionante derrota contra Boston, Jitter puso rápidamente a los Red Sox en su sitio en 2005. En 2006, Jitter volvió a ser gala de sus increíbles habilidades, conectó 14 honrones, anotó 97 carreras y batió 346. Estuvo muy cerca de conseguir el título de bateo que perdió ante Joe Mauer de los mellizos. Hasta el 2006, Jitter terminó entre los 10 primeros en la votación del MVP en 6 de las 11 temporadas completas que había jugado. Llegamos al año 2008, la última temporada del antiguo Yankee Stadium. A la defensiva en 2008, Jitter tuvo un porcentaje de fildeo de 979 y solo cometió 18 errores en 148 partidos. En el aspecto ofensivo, Jitter batió 300, pero llegamos a un momento especial y es que el capitán de los Yankees acabó batiendo el récord del caballo de hierro el 16 de septiembre. Al conseguir un hit ante el lanzador de los Medias Blancas, Gavin Floyd, ahora pasaría a la historia como el jugador con más hits en el Yankee Stadium original. El 21 de septiembre, después de que los Yankees acabaran con los Orioles de Baltimore por 7 a 4, el Yankee Stadium hizo su última reverencia. Solo había un nombre para dar su discurso de despedida final y, por supuesto, fue Jitter. El 3 de marzo de 2009, Jitter logró algo que ningún otro jugador podría soñar, representando a Estados Unidos como capitán del equipo en el Clásico Mundial del Béisbol del 2016. En el año 2009, los Yankees jugaron una exhibición contra el equipo de Estados Unidos. Jitter eligió jugar contra el equipo de sus amores y estuvo con el equipo de Estados Unidos. Es probablemente el único jugador que puede decir que es el capitán de dos equipos que se enfrentan en el mismo partido. Con Jitter de su lado, el equipo de Estados Unidos superó de cerca a los Yankees en la exhibición por 6 sobre 5. Pero toda gran historia llega a su fin. Al término de la temporada 2013, Jitter tuvo una ampliación de contrato con los Yankees por un año por 12 millones de dólares para la temporada 2014. Pero Derek anunció en la página de Facebook el 12 de febrero de 2014 que esa temporada sería la última de su carrera. Durante su temporada final, cada equipo oponente le realizó homenajes que duraron hasta el final, el que se realizó en su ciudad, en donde se incluyen donaciones para la caridad, Tour Down Founder. Los Yankees rindieron un homenaje a Jitter con un prejuego como tributo el 7 de septiembre. Iniciando el día del juego, los Yankees tenían sus sombreros y uniformes honrando a Jitter por la temporada. En la semana final de la carrera de Jitter, el comisionado de las ligas mayores Bob Selling lo honró como el quinceavo acreedor del premio comisionado histórico por ser uno de los más completos shortstop de todos los tiempos. Durante la serie final de Jitter en el Yankee Stadium, la empresa Louisville Slugger comentó que deseaban retirar el modelo del bat de le béisbol P72, el bate que Jitter utiliza o que fuera vendido bajo el nombre DJ2 en honor a Derek Jitter. El promedio del precio del boleto para asistir a los juegos finales de Jitter en casa, el 25 de septiembre, llegó a valer 830 dólares en el mercado negro para el juego final en el Yankee Stadium. En el último juego final en casa, dio un hit sencillo contra el pitcher de los Orioles, Evan Mick, para ganar el juego 6-5. Jitter jugó ese juego exclusivamente como bateador designado en la serie final de su carrera. En el Fenwick Park de Boston, tuvo sus últimos recuerdos como jugador de shortstop, mientras en el Yankee Stadium tuvo sus últimos turnos finales al bate, y produjo una carrera con un sencillo al enfil contra el lanzador Clay Bullholz, antes de ser sustituido por el corredor emergente Brian McCann. Como muestra de que honor a quien honor merece, los fanáticos de los medias rojas de Boston ovacionaron a Derek Jitter. Derek Jitter es un hombre que personifica la palabra clase, fue un novato del año, es 5 veces campeón de la serie mundial, un MVP de la serie mundial, un 14 veces All-Star y es MVP del Juego de las Estrellas. Ha ganado 5 guantes de oro, ha ganado 15 bates de plata y el premio Han Aaron en dos oportunidades. Como datos de interés, la vida personal de Jitter ha sido tópico frecuente en los columnistas de revistas de espectáculos y celebridades. Desde que fue novato del año en 1996, él tuvo una relación sentimental con la diva del pop Maria Carey de 1997 a 1998. Jitter también tuvo relación con la Miss Universo Lara Duta, con la cantante Joy Enríquez, la personalidad de televisión Vanessa Minilo y con las actrices Jordana Blester, Jessica Ville, entre muchas otras más. Jitter es amigo íntimo del catcher de los Yankees Jorge Posada y fue el testigo principal en su boda. Jitter y la modelo Hannah Jitter, con la que lleva saliendo desde el 2012, se comprometieron en el año del 2015. En julio del 2016, la pareja se casó. En febrero del 2017, Hannah anunció su embarazo. Su primera hija, Bella, nació en agosto del 2017. Su segunda hija, Story, nació en enero del 2019. En diciembre del 2021, nació su tercera hija, River Rose. En julio del 2017, Jitter participó en la puja por la propiedad de los Miami Marlins. En agosto del 2017, Jitter y Bruce Chairman cerraron un acuerdo por la compra del mismo equipo. La venta se completó en septiembre del 2017, tras la aprobación unánime de los otros 29 propietarios de equipos de la MLB. Aunque Jitter solo poseía una participación del 4% en la franquicia, fue nombrado director ejecutivo del equipo. Y Chairman, el propietario mayoritario, le confió la supervisión de las operaciones diarias del equipo. El 28 de febrero del 2022, Jitter anunció que dejaría de ser director general de los Marlins y de poseer también acciones del club. Después de más de cuatro años como director general de los Marlins, puso fin a la relación y vendió su 4% de participación en el equipo. Quiero volver dos años atrás y es que el 21 de enero del 2020, Jitter fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol, en su primer año siendo elegible. A solo un voto de ser la segunda selección unánime en la historia del Salón de la Fama, su 99.7% de los votos fue el segundo después de Mariano Rivera que obtuvo el 100%, poniéndolo por delante de Ken Griffith con 99.3%. Ahora bien, ¿cómo quiere ser recordado por sus legiones de fan? Quiero que me recuerden como alguien que respetaba mucho el juego, a sus compañeros de equipo y a los rivales. Y quiero que me recuerden como lo que soy, un ganador. Pero lo más importante es que quiero que me recuerden como un yankee. Por lo que ha conseguido y por lo que seguirá siendo, no hay duda de que Jitter pasará la historia del béisbol como uno de los más grandes, si no el más grande y respetado jugador de todos los tiempos. Jitter es una persona que impone respeto y se lo ha ganado por sus fans, colegas y amigos a través de sus palabras. Estas respaldadas, claro que sí, también por sus acciones. El número 2 que lleva en la espalda partido tras partido significará mucho no solamente para los yankees, sino también para cada new yorkino amante del béisbol. El hombre en el que se ha convertido Derek Jitter significa más que cualquier título que haya ostentado, cualquier galardón que haya recibido y cualquier anillo de las series mundiales que pueda llevar en sus dedos. Los aficionados que vieron jugar a Jody Mayo dijeron, nuestros hijos les hablarán a sus hijos de él. Sin duda, dentro de 50 años, nuestros hijos hablarán a los suyos de la leyenda de Derek Jitter, el capitán de los yankees. El profesional consumado, el digno jugador de béisbol, la leyenda, el capitán que todos queremos ser. Agradecerle señores si llegaron hasta este punto del video, en verdad muchísimas gracias, sé que me pasé un poquito de largo, pero la historia del capitán es única, asombrosa y apasionante. Darle nuevamente gracias a los que recomendaron la historia de Derek Jitter, pedirle que se suscriban si no lo están, que me apoyen con un like o un comentario compartiendo esta información. Ya yo no tengo que decirle porque sin duda ustedes lo están haciendo y lo han seguido haciendo. Les habló el capitán, nos vimos. ¡Gracias!